virtud de ruego yo quiero detenerte amada indecisa en la fe de mi pecado dejarte aquí para envidia de la brisa vengando los adioses no quiero que viajes como ave por las ramas del veado olvido quédate en el nido o pánfila quédate este piso de amor sólo por ti es azul de sal y de su nido quédate indecisa amada que sólo tú puedes detener la llamarada conmigo se está bien aquí se muere se está como en el árbol que horroriza las aves quédate aquí como la hoja que espanta las salidas del viento no 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 Gracias por ver el video